Pensar que aquellos ojos han podido Convertir mi existencia en un martirio Pensar y sin embargo estés mi signo De una tortura cruel y un cruel delirio Pensar y sin embargo estés mi signo De una tortura cruel y un cruel delirio Y la verdad que adoro aquellos ojos Su limpito mirar y sus tembluras Por ello se han calmado mis enojos Y se han trocado en luz mis amarguras Por ello se han calmado mis enojos Y se han trocado en luz mis amarguras Pero como luchar contra el destino Que impide unir nuestras altas vidas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón por mil heridas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón por mil heridas